Hola chicas y chicos, bienvenidos un día más aquí a mi canal, mi nombre es Elena García para los que seáis nuevos por aquí, para todas mis bellezas que me veis cada domingo, cada semana ¡Muchos besitos! En el vídeo de hoy os traigo un producto terminado todo de belleza tanto del cuerpo como del pelo, como de higiene facial, como de maquillaje todos los productos que he gastado durante este último año del 2023 los favoritos, los que no me han gustado, los que volveré a repetir, los que vais a ver 4, 5, 6 botes porque lo he consumido muchísimo y me encantan y lo que no me gusta tanto, lo vais a saber completamente tengo toda la alfombra, me siento aquí en el suelo porque tengo toda la alfombra llena de productitos y bueno, sin más dilación, si no te quieres perder todos mis favoritos de cosmética, maquillaje, higiene facial y corporal quédate donde está y como se dice, ¡dentro vídeo! Sin más dilación, vamos a comenzar, pero lo primero que os quería decir es la ganadora del sorteo de la cajita de Shane que os dije hace un par de domingos, sí, hace dos domingos hicimos el sorteo y dejé una semana es decir, hasta el domingo pasado podíais participar entre los comentarios, pues igual hice así para arriba, para abajo, para arriba, para abajo mi niña puso el dedito y le ha tocado a... ponía arroba esterpinero muñoz 4674 es el perfil que ha ganado en los comentarios de aquí del canal la cajota de Shane con todos los regalazos increíbles, pondré la foto por aquí pero pues eso, que enhorabuena a Esther que muchísimas gracias a todas por participar ojalá pudiera mandar una cajita a cada una de vosotras y bueno, lo dicho, bueno, tengo en cabeza también que la semana que viene he cambiado de cámara, he cambiado de micrófono a ver si no se escucha tanto retumbe en la habitación por favor ponedmelo en comentarios porque os leí en los últimos vídeos que se escuchaba muy fuerte, muy estridente y no sé por qué, porque grabo con la misma cámara que en los vlogs con el mismo micrófono entonces no sé por qué en los vlogs sí se escucha bien y cuando son los vídeos de belleza se escucha como tan retumbante y es que claro, cierro la puerta y a lo mejor hace como eco la habitación y puede ser por eso si en este vídeo que he cambiado de cámara y he cambiado de micrófono me decís que se sigue escuchando fuerte el próximo vídeo volveré a la habitación de matrimonio que era donde yo siempre grababa desde el principio a ver si se escucha mejor, se escucha peor o que intentamos solucionarle, buscarle una solución porque tengo muchas cámaras, muchos micrófonos, muchas cosas pues para intentar buscarle la solución el micrófono de pinza no me lo volví a poner porque me decía y muchísimas que lo escuchaba y por un oído sí y por el otro no entonces no sé por qué hasta que no solucione y investigue por qué pasa eso pues no me lo quería volver a poner vale, dicho esto pues nos metemos de lleno con los productos terminados favoritísimos y que sí compraría y que no pues eso me gusta mucho hacer esto ah bueno, lo que os tenía que decir se me va la cabeza de un lado para otro que tenía que avisaros que la semana que viene una es eso, que me pongáis en los comentarios si se escucha mejor o peor este vídeo que el último y si no, pues en el siguiente intentaré cambiarme de habitación porque ya lo único que me queda es que sea la habitación que no sea cuestión de la cámara o el micrófono sino de la habitación que haga una especie de eco o no lo sé como este es el vestido y solamente está el armario grande y ahí no lo sé la verdad es que no lo sé pero bueno, lo intentaré mejorar y la otra cuestión es que esta semana próxima vais a tener seguramente seguramente dos vídeos uno el jueves y otro el domingo uno será haul de Shane seguramente o un haul así variadito pero seguro que de Shane os diré el código de descuento nuevo y os contaré qué es lo que está pasando con los códigos con las cosas de Shane que estamos todo el mundo revolucionado me ha llamado media familia mía mis primas mira que no funciona el código que qué pasa con los códigos pues parece que ya me he enterado qué es lo que pasa con los códigos y os lo contaré todo en ese vídeo y también un haul de rebajitas que he vuelto a ir me falta ir la semana que viene que voy a comprar otras cosillas y lo juntaré todo y os haré un segundo haul de rebajas el segundo haul de este rebajas de invierno y ya sí me meto de lleno no me voy a me estoy acercando cada vez más porque tengo aquí los productos no me voy a enrollar mucho con voy a ir rápido porque tengo me encantaría que lo viese que le voy a echar hasta una foto para la portada vamos a empezar con los productos del cuerpo geles de baño y productos para el cuerpo me salen estos dos botecitos de la marca 100 que es de la marca de Lidl gel de baño tanto el familiar para todo tipo de pieles que es el azul como el de aceite de oliva para pues como un poco más nutritivo testado dermatológicamente vegano para todo tipo de pieles vale estos geles son muy básicos son muy económicos yo los suelo utilizar para rellenar los dispensadores de los jabones de manos para lavarte las manos pero para el cuerpo no me gustan tanto pero son muy económicos entonces para rellenar el botecito de cristal de las manos sí ahora favoritos 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 que voy a seguir comprando y que voy a volver a comprar los de las Tobis los dos me encantan son reparados bueno el mismo que aparezcan diferentes pelatinas pero exactamente el mismo dice recomendado por 9 de cada 10 dermatólogos para piel reparada y piel joven gel de ducha reparador piel extra seca lactourea todos los geles sean de lactobio del que sea que lleven urea es buenísimo para la piel si te echan este tipo de geles no te tienes que echar una excesividad de crema después en el cuerpo viene muy bien sobre todo para el invierno porque yo por lo menos tengo la piel más reseca en verano es verdad que estamos con las piernas al aire los brazos al aire te echan más crema pero en invierno te da más pereza hace más frío no te tiras 2 horas echándote crema y esperando a que se te para que te la chupe el cuerpo para vestirte entonces te echan menos cantidad seamos sinceros y esto te da el extra de nutrición en la piel dos botes hemos gastado grandísimos son de 750 y este es de 1200 mililitros así que está fenomenal yo siempre lo cojo en oferta lo suelo comprar en Alcampo en Carrefour y va fenomenal a ver ahora vamos a pasar a un no recomiendo absolutamente nada esto lo compré por una recomendación que hizo una chica de Instagram y yo dije pues voy a probar es un esfoliante de techa y gel de baño mira que a mí el techa y me gusta como huele y la verdad es que cuando te duchas huele todo el baño a spa pero no me gusta nada porque tiene unas bolitas marrones pues para eso para ser esfoliante y esas bolitas ¿qué pasa? que no se disuelven no se deshacen tú las frotas y no se deshacen y qué cantidad de bolas que yo no sé si son microplásticos o qué es lo que es se van por el sumidero y luego van a los mares y van a los peces y van pues no lo sé pero no me gusta y además luego las bolas se suelen quedar en las paredes de la bañera que luego para fregar y frotar pues de aquella manera el olor sí me gusta pero el tema de las partículas que no se deshacen y que luego se van por el sumidero no lo tengo yo claro así que cuidando del medio ambiente ante la duda mejor no volver a comprarlo no lo voy a volver a comprar la verdad eso de geles del cuerpo ahora de champú bueno esto lo voy a dejar con los champú aunque sea de las niñas crema del cuerpo crema corporal me gusta mucho la de la marca de Instituto Español esta es de avena el amarillito loción hidratante de mano y cuerpo que está muy bien 950 mililitros y esta es lo que os he dicho es de Instituto Español pero lleva urea loción hidratante avanzada mayor porcentaje de hidratación siempre todo lo que compréis con urea pues ya sabéis que es un extra de hidratación para la piel y me gustan mucho los botecitos porque llevan formato de pan y lleva el tubito que va saliendo todo la crema hasta el final que no es que se quede luego el tocho de crema abajo que no sabes cómo gastarlo y no me podía faltar el botecito de crema corporal de la Tobe de la misma marca que el gel de ducha pues la crema para piel reparada y piel joven piel extra seca 48 horas de absorción inmediata 48 horas de hidratación y es de absorción inmediata y es verdad es verdad tú te duchas con esto y te echas poquita cantidad de esto te lo chupa muy rápido y te sientes la piel nutrida suave hidratada y no sin hacer mucho esfuerzo y luego compré este también que este le queda esto es la típica crema espesa espesa que se suele quedar aquí y ya por mucho que la huelces por mucho que le des ya no sale pues tiene un poco de peso y es por eso es de medio litro es de Instituto Español y es de rosa mosqueta con ácido hialurónico ¿la volveré a comprar? no me gusta sí me gusta como huele pero es súper untuosa súper pastosa y por más que te da y te da y te da no es rápida pues eso con tranquilidad esta crema es con tranquilidad de hecho mirad no he hecho ni por ni por rajarla por medio para intentar gastar el fondo no no la voy a volver a comprar la verdad y otro gel que me sale es el de Monoy gel de baño de Monoy que hoy justo he gastado el spray del pelo que el spray me encantaba de esta colección de Mercadona que la sacaron para este verano el spray del pelo protector solar me encanta como huele me encanta como es pero el el gel del cuerpo no ni fun y fa lo gasté porque lo gasté porque ya lo había comprado pero que no no me gustaba la verdad de hecho tengo ahí la colonia y el desodorante es en spray y lo tengo ahí prácticamente sin terminar porque me ha costado la vida no no el spray del pelo me encanta pero luego el tema ese pues no nos vamos a meter con productos para el pelo ya he enseñado lo del cuerpo pues nos vamos a meter con productos para el pelo y luego ya me meto con cosas específicas de la cara y maquillaje del pelo me sale este bote de Johnson de no más tirones peinado fácil para niños pues sí porque la verdad es que les deja el pelo muy suavito y muy para niños pequeños viene muy bien me gusta como huele a limpito a limpito y a niños pequeños lo volveré a comprar pues sí ese creo que lo compré en Carrefour yo a veces voy comprando las cositas estas dependiendo del supermercado donde me encuentre este me lo mandaron de una colaboración o yo no sé si estuvo aquí mi suegra y se dejó el bote en el baño porque no recuerdo yo de haberlo comprado pero de algo de eso fue que me llegó tanto por una colaboración que hice con Aliexpress de cosas de tienda como si no sé si vinieron unos días mi suegra y se dejó el bote aquí no lo sé pero es shampoo protector del color de el vive yo hace ya tiempo y tiempo y tiempo que no me he hecho shampoo ni cosas para el pelo de de marca de supermercado intento comprarme cosas más específicas que me cuiden más el pelo vale pero bueno lo gastamos lo hemos gastado eso fue el año pasado más cosas para el pelo desde que bueno me sale también este shampoo de Olaplex lo cojo así porque es que están pringosos algunos de Olaplex el número 4 el shampoo la verdad que me gustaba mucho este tenía 250 ml la verdad que no trae tanta cantidad para el precio que tiene que es bastante carete estos productos de Olaplex pero en su momento me gustó mucho me limpiaba mucho pero llegó un punto que como que la cabeza o el pelo se me acostumbró al producto pero sin duda es un shampoo muy bueno que limpia muy bien el Olaplex número 4 el shampoo ya no hablo de los otros productos que tengo más números pero el 4 el shampoo la verdad que me dice la pena es verdad que vale casi 30 euros 250 ml que es poquito pero bueno es una marca buena desde que lo que estaba contando desde que empecé a trabajar en mi propia tienda de Essen pues vais a ver ahora productos muchos productos de la marca y descubrí el shampoo de Aloe Vera pues mirad botes de shampoo he dejado algunos porque os hagáis una idea la cantidad de botes que he gastado pero muchísimos los he tirado y mirad por aquí me salen 5 5 botes tanto el shampoo como el acondicionador las dos cosas me limpian en profundidad el pelo me dura limpio casi una semana ni el de Olaplex ni el de otras marcas que ahora me he comprado ¿de qué marca es el que me he comprado ahora? que es de peluquería por ir cambiando porque es lo mismo cuando llevo 8 o 9 meses casi el año utilizando los mismos productos me gusta meterle como un choque 2 o 3 meses cambiar de producto para que el pelo haga boom y luego vuelva a hacerte efecto porque el pelo se acostumbra por lo menos es mi impresión que ya veo que no hace el efecto que me hacía al principio entonces he querido para ahora un paronazo de 3 o 4 meses hasta el verano y luego en verano que lo tenemos más reseco lo tenemos volveré a mi Aloe Vera pero mirad en este año he gastado infinidad de botes yo no sé cuántos botes aquí aparecen 5 pero yo no sé cuántos botes he tirado a la basura cosas que no recomiendo y que no volveré a comprar y que de hecho mirad lo voy a tirar medio lleno el bote lo voy a tirar porque esto no está ni para regalárselo a nadie me parece tan mal producto que ni para regalarlo a nadie uno es este también le queda producto y es que no lo quiero y lo que no quiero para mí no se lo voy a dar a nadie para que lo gaste porque es que me parece pues eso esto es una BB Cream Capilar con aceite de madacadamia y cuidado nutritivo para el cabello tal y cual esto lo pringa lo ensucia dice según la longitud del pelo aplicar 1 o 2 pan sobre el cabello seco o mojado seco ni de broma tú te estás echando ahí pringa y pura que te lo ensucia pero es que mojado tampoco esto te lo ensucia te lo pone pringoso no sé no lo sé no me gusta nada 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 quedaros ahí con el bote como es porque nada no lo recomiendo nada y este acondicionador bifásico para desenredar que es que mira tiene ahí medio bote y el otro medio que lo he tirado también acondicionador bifásico instantáneo repara y protege queratina y agentes reparadores extracto de caviar proteínas de seda extracto de ámbar y arginina cabello seco y dañado no no tú esto te lo echas y es igual o sea se supone que esto es un spray de peinado que tú luego te peinas y ya está o te pasa el secador o lo que sea es como un acondicionador para que tú lo eches y ya está como el típico que yo le echo a mis niñas por la mañana para peinarla cepillarla y hacerle la trenza y tal y cual pues alguna vez se me ocurrió echarle esto y le echo su trenza que mi niña la llevo mucho con trenza para que no se le enrede el pelo y cuando le he quitado la trenza el pelo ha cartonado o sea esto es igual que si te echases espuma que se te quedan los pelos tiesos de la espuma igual lo ensucia muchísimo y te lo deja cartonado como si te echases gomina o espuma que no me entra en la cabeza pero esa sí aparte que no huele no huele bien lo echa y huele como a producto a químico no lo sé te deja el pelo cartonado y yo para espuma gomina y cartonado pues ya si yo quiero me lo rizo y me echo mis productos pero que tú te eches un spray de peinado para desenredar y que esté suave al peinarlo y se te queden los pelos tiesos como si estuviesen sucios 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 de dos semanas pues no porque no ese se supone que no es para eso pues no un tupido velo eso no lo volveré a comprar os enseño lo estoy cogiendo los productos que los tengo lejos esta mascarilla de Cantú me gustó mucho me vino también en una colaboración de productos creo que fue de Aliexpress y la marca Cantú es apta para el método curly no lleva silicona no lleva historia de estas es muy natural y muy cuidadosa con el pelo ¿vale? este bote pues lo he gastado entero 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 que lo podéis ver ahí trae esta mascarilla mira es que está vacío trae 453 gramos o sea que una mascarilla de medio kilo que está muy bien y me gustó mucho además el olor muy bueno un olor muy bueno como mascarilla me gustó mucho era muy nutritiva y muy hipo eso para el método curly para pelos secos para pelos en fin me gustó mucho el aceite el número 7 de Olaplex lo enseño ahí lo podéis ver el número 7 está gastado 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 no le queda absolutamente nada 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 y bueno me quedaron una gotilla pero es que ya no quiere salir por el me pareció una pasada me gustó muchísimo volveré a repetir pues no lo sé porque acabo de comprar bueno acabo no he comprado un bote grande que es un aceite que me ha costado treinta y tantos euros y tengo bote para esto es verdad que son treinta mililitros que es que es muy poquito y vale bastante caro y yo creo que vale que mucho ha marcado Olaplex pero que hay otros aceites también de acabado del peinado muy buenos y pagan lo mismo que este pero el bote es más bote no sé yo qué deciros bueno esto tampoco me gusta mucho es de Deli Plus y es un serum el Plex Repair a ver por el precio que tiene pues dices pues algo ahora por lo menos no te lo ensucia como el otro que he dicho que no lo voy a volver a comprar pero que me he comprado yo serum más bueno gastándote un poquito más que seguro le dan mil vueltas a este pues sí es mejor lo mejor invertir un par de euros más pero que sea mejor marca y que sea mejor ingrediente mejor producto bueno de la línea Plex de Mercadona lo volveré a comprar no porque ya me he comprado mis productos más buenos de peluquería también me he gastado más dinero pero bueno como quería cuidarme un poco más el pelo pues magia no podemos hacer compra barato y que te haga cosas mágicas como si te comprara el producto que vale 50 euros 40 pues no es lo mismo la verdad no es lo mismo ahora enseño dos cosas tema tintes rubio ceniza intenso me he estado echando varios varios meses este tinte aquí en casa me ha gustado mucho ¿por qué? porque es el moradito el anti anaranjado que justo antes de tirarlo le voy a quitar le voy a echar una foto a la caja para ver si lo vuelvo a encontrar porque lo compraba en el campo y la última vez que fui no lo vi no lo vi lo que era la gama de la caja morada anti naranja porque ¿por qué pone anti anaranjado? porque trae un tratamiento violeta que es el típico champú moradito para que matice el naranja y lo mate pues eso el número 7.11 rubio ceniza intenso el que me he echado estos últimos meses es la raíz y me ha gustado mucho como me lo dejaba y como me quedaba tema tinte seguimos con el pelo y para terminar con el pelo también me he echado otras veces me he hecho este tinte el de oleá sin amoníaco yo intento coger todos los tintes que sean sin amoníaco este por ejemplo lo es pues no lo sé anti anaranjado este no pone nada que sea que no sea sin amoníaco creo que deje de utilizarlo porque no soporto el olor a amoníaco que se me mete aquí que no lo aguanto no lo aguanto a mi cuerpo es como súper tóxico y no lo aguanto y bueno el oleá el que no lleva amoníaco también mezclo el tono 5 y el 6 mezclo la mitad de cada uno para conseguir el tono de mi raíz que no se quede ni oscuro negro ni muy rubio que el rubio cuando te lo echas aquí no se te va a quedar rubio se te queda como tirando castaño tirando al rojizo y para que mate el rojizo le echo el 5 y el 6 mezclo justo la mitad y tengo para dos veces pues esto es lo que te trae es el acondicionador sin silicona pone libre de silicona y es el acondicionador para cuando te lavas el pelo este es el mejor acondicionador que he probado yo en mi vida pero claro solo lo traen cuando compras el tinte los tubitos estos pequeños me gustan muchísimo y quería sacarlo aquí porque no lo quise tirar y digo en un vídeo se lo tengo que decir que me encanta vamos a pasar con las cosas de la cara y os enseño antes el cosas que no es ni del cuerpo ni de la cara pero también son de higiene el quita esmalte este de acetona pura será más malo con la uña pero mira yo por ejemplo el que llevo tono rojo te lo quita de una pasada con un algodón no te tienes que matar gastar medio bote de líquido y gastar 350.000 algodones entonces me gusta mucho será más dañino pues sí pero el de acetona pura te lo quita todo 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 y tarda un minuto de desodorante a mí el que más 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 me gusta es mi favorito el que más me hace efecto es el Nivea este en esta ocasión compré el Pear Beauty este de rosa y me gusta mucho el Black and White el que no mancha la ropa pues me gusta mucho son los que siempre compro y repito y compro y repito y para los pies este de Mercadona me gusta muchísimo desodorante fresh antitranspirante de Mercadona pues dos botones también y gasto seguimos con el pelo que esto aunque no era champú pero son estas pastillas de Fitopanel que me las compré las conocí y las pues empecé a ser consumidoras de estas pastillas para el pelo cuando tuve a Jimena que me quedé prácticamente calva que las que me seguí desde el principio de mis tiempos del canal de los vlogs me llegaban las entradas del pelo yo ahora tengo aquí pelo nuevo que tengo un mogollón de pelo pero a mi me llegaban las entradas de la cara aquí a detrás de la oreja así me veía estos transparentes de tres pelos como el gólum este del señor de los anillos me quedé super calva en el posparto de mi Jimena y tenía un complejazo increíble porque yo soy mucho de hacerme coletas altas porque me gusta y además creo que me favorece y no me podía hacer coletas porque es que se me veía en una entrada y se me veía calva se me veía literalmente calva y estas pastillas me recuperaron el pelo me salió pelo donde no tenía son buenísimas también hay para los hombres en su momento me compré el aceite para darme los masajes me compré un spray me compré es de la farmacia y es de la marca de fitopariz las pastillas en concreto se llaman fitopaner ahí por si le queréis hacer captura fitopaner se llama y son pastillas que te las toma tratamiento de un par de meses yo me las suelo tomar en otoño y en primavera llevaba años sin tomármelas pero ahora me quedaba un par de botes ahí en la en el donde tengo las medicinas y le digo me los voy a tomar me los voy a acabar de tomar y es un suplemento un suplemento para el pelo uña y tal pero sobre todo para el pelo lo notas y es efectivo a mi me hace mucho ahora se está escuchando mucho el olía que me gustaría probarlo pero esta me ha ido muy bien muy bien muy bien y tema dientes esta pasta de dientes que también es de la marca de la tienda que yo vendo de essence y es 50% de aloe vera nos lleva flúor que yo desde que me enteré que el flúor que le estamos dando a nuestros niños las pastas de dientes por eso para los bebés no lleva flúor porque el flúor es muy cancerígeno o sea muy cancerígeno es increíble lo que nos echamos el desodorante cosas de desodorante de la boca de pastas dentales y se sabe que es cancerígeno pero o sea esta ha permitido que lo vendan y esta ha permitido que ya está pero yo desde que lo sé intento coger cosas naturales y esta pasta de dientes es muy natural 50% de aloe vera y libre de flúor yo ya me fijo mucho que no las pastas no lleven flúor porque de verdad es que es muy malo que lo están metiendo ahí en la boca vale ahora voy a meterme con cosas de crema y higiene facial de la cara y ya por último los maquillajes voy a intentar ir rapidito para que no se me haga muy largo el vídeo y no os aburráis de higiene facial lo mismo tengo aquí unos cuantos botes pero yo no sé cuánto he gastado de esto estos son vale este es agua de rosa bifásico nuestro removedor esto es desmaquillante o sea líquido desmaquillante bifásico el de este de la marca de Essence de la marca de mi tienda más bueno que esto no he probado ninguno es verdad que tengo también este aquí que lo gasté lo tenía cuando empecé a trabajar en Essence lo tenía en la casa el bifásico waterproof de labios y ojos de Deli Plus que sí que está muy bien por 2 euros y pico 3 euros que vale está pasable pero no tiene nada 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 que ver con esto no tiene nada que ver y aquí he dejado 3 botes pero he gastado botes de esto yo que sé me lo he bebido me lo he bebido es buenísimo es verdad que te gastas más dinero pero también te cunde muchísimo porque tú mojas un algodoncito redondo con esto y te quita los ojos te quita los labios permanentes te quita el maquillaje te lo quita todo con un algodón con 2 gotas que eches de esto es una pasada yo no me maquillaría con Rimmel Waterproof ni pintalabios de estos fijos si no tuviese este de maquillante este pues bueno por 3 euros te hace el apaño pero no tiene nada que ver con esto y esto al final te cunde mucho porque no sé exactamente ahora mismo el precio de 14 euros que dices sí con esto me compro 8 gotas de esto pero no tiene nada que ver ni el cuidado que te da en la piel ni lo que te cunde ni como arrastra el maquillaje pero así acercando el algodón sin apretar mucho impresionante las marcas bueno ahora hablaré de las máscaras pero 3 gotas buenísimas que las cosas que cuando son buenas pues se pagan no queramos que todo no se puede tener en esta vida luego me sale este limpiador gel purificante para la cara de Caudalie dice con ácido salicílico natural bio y tal y cual este me vino no sé si fue en una disfrutadora que yo no he ido a la tienda a comprarlo es de Caudalie bueno me gustó pero es un gel muy suave muy suave suave de más que no hace jabón no hace espuma que diga no hace jabón no no hace espuma y a mi me gusta como que notar yo que sale ahí la espuma no lo sé lo vi demasiado es como muy aguoso como muy de agua muy transparente muy y no hace esa textura jabonosa que te hace el jabón no la tiene luego este en su momento me gustó mucho es de Benefit lo compré en Sephora este si lo compré yo me costó como casi 20 euros y es un limpiador dos en uno esfoliante facial esfoliante limpiador facial dos en uno vale pues me gustó en su momento pero demasiado 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 agresivo para mi piel para mi cara lo veo demasiado tiene partículas tiene bolitas y como tú con potencia en la cara te hace rojo y como que las bolas te rayaran como si fuesen trozos de cristal que te rayan lo veo demasiado demasiado lo he gastado me queda un pelín pero es que ya no he querido gastarlo más está gastado lo he consumido pero demasiado que de hecho luego me dolía la cara me picaba y se me quedaba como roja demasiado agresivo esa es la palabra demasiado agresivo y fuerte para mi piel lo que es las bolitas esfoliantes las veo demasiado demasiado y este es mi favoritísimo que yo no sé cuántos botes llevo que es el el de Essen también me gusta porque es comodísimo lleva el cepillo gel de silicona esto vale 14,10 creo que es te dura muchísimo tiempo muchísimo a mi me puede durar un bote de estos más de 6 meses porque tú desenroscas ves que ahí ha sonado desenroscas pulsa sale una gotita por este agujerito sale una gota de jabón que se deposita ahí vuelve a cerrar y ya es tu 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 date por toda la cara por toda la cara por toda la cara por toda la cara te hace un jaboncito súper bueno te la limpia y se te queda la piel como de bebé de bebé no es abrasivo no es corrosivo pero te limpia muy bien en profundidad limpia los poros en profundidad para puntos negros adolescentes gente con espinillas que su piel tienda mixta grasa a ver chicas que se me había cortado espero yo que se haya grabado bien todo vale se me había cortado la cámara ponía se ha detenido la grabación tal seguimos cremas de la cara Olay de día y de noche con retinol 24 horas me vino de una colaboración también de no sé de qué marca o de qué tienda me lo mandaron y la verdad que me gustaron mucho es verdad que la de retinol solamente por la noche porque retinol con el sol no es muy compatible y la de día pues también me gustó de la marca Olay 50ml las gasté están gastaditas y muy bien luego también esta de esta de que marca pues esta es la piel normal a seca de Mercadona también está gastada y esta creo que la compré para echarle crema en la cara a mi niña que se le cortaba mucho a mi Ximena y la verdad es que me la he gastado normal una crema normal por el precio que tienen pues está muy bien luego esta me la recomendó de vitamina C de Skendor la marca Skendor es una crema de emulsión muy suavita muy ligera de vitamina C para el día me la recomendó me regalaron para un aniversario creo que fue mi marido un lo diré un estudio de tu piel de tu cara y una limpieza profunda y tal y me recomendó la chica de los productos que yo vendía los productos Skendor solo me lo hice ya hace más de un año y pico me recomendó retinol por la noche para mi tipo de piel porque me hizo un estudio me puso una cámara de micro no sé qué y me miraron con un estudio de la piel lo ponen lo amplían en una pantalla de televisión con microscopio y te ven si tu piel es así asado y los productos que te recomiendan ellos específicamente para ti pues me recomendó vitamina C por la mañana y retinol por la noche para mi tipo de piel pues me recomendó esta crema la gasté y la verdad es que muy bien olía a naranja vitamina C y olía a naranja muy muy bien lo que pasa que vale cada botecito de crema pues cincuenta y tantos euros y no la he vuelto a comprar pero la tengo ahí la tengo ahí anotada anotada ah bueno antes se me ha olvidado he enseñado los fifásicos pero no he enseñado el agua de rosa también un botecito de agua de rosa que he gastado varios pero este es uno y lo que me gusta este agua de rosa que es la marca DS es que tú pulverizas yo lo utilizo refrescante para la cara hidratante y también como fijador del maquillaje cuando ya he terminado de maquillarme me gusta muchísimo y huele a rosas que te mueve es como si tuviese te dieran con un ramo de rosa roja en la cara huele fenomenal me encanta como huele lo recomiendo mil por mil tengo ya botes he gastado más botes y tengo ahí más puestos sí porque es que no puedo vivir yo sin este agua de rosa de nuestra marca de S el agua de aloe vera me gusta muchísimo tengo aquí dos botes de muestra de la crema de aloe vera de S lo mismo 50 mililitros la rebaño y es la que usa mi marido porque sirve para hombre o para mujer y es muy hidratante con aceite de argán extracto de pepino en fin y aloe vera por supuesto la crema se llama de aloe vera pues porque es de aloe vera y de esta tengo dos botes pero he gastado mucho ya os digo la consumo yo y la consume mi marido que también se la regale a él y se la hecha de diario le gusta muchísimo y también la crema sorbete esta está mirad pelá 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 de esta también he gastado varios botes pero pues no acumula tanta basura ahí la podéis ver peladísima esta es más textura es para pieles más jóvenes no tan madura y hidratante y tiene una textura a mi me encanta la textura que tiene para de día cuando me echo la crema hidratante y me quiero maquillar enseguida pues esta es la mejor crema y esta me la echo por la noche porque esta es la típica crema hidratante pero que es untuosa que tienes que esperar que se asiente y se absorba pero esta es que te la hecha y es sorbete por eso se llama crema sorbete porque te la hecha y ahí mismo notas como hace fun para adentro te deja la cara tencio pelo y ya encima te puedes maquillar rapidísimo encima le puedes echar el producto que quieras que no te va a hacer una pasta te va a crear una pasta encima de otra pero más productos de cara el Effaclar Duo de la Roche Posay que es una crema de cara que corregía imperfecciones anti imperfecciones desincrustante y para las marquitas marquitas de acné marcas que tengas tú en la cara imperfecciones 40 mililitros no es muy cara yo la compré en Primor en la zona de la farmacia pero tampoco noté yo que me hiciese milagros ni las mismas marcas las mismas manchas y las mismas imperfecciones que no es que te las quite entonces pues como no noté ni fun y fab pues ya ahí se queda la verdad esto si os digo que no lo compréis mirad me queda un culo y es que no me lo quería echar porque digo esto me costó 100 euros os lo digo muy claramente este serum una crema y tres cosas que compré en la farmacia en el segundo embarazo me salió un melasma aquí en la frente enorme de Adriana y en la farmacia si esto te lo va a quitar uy esto te lo va a quitar te lo va a quitar nada me compré tres productos entre ellos una crema del sol una crema no sé qué y este serum que me lo tenía que echar todas las noches nada nada no lo compréis porque las manchas del embarazo del melasma y todo si se quieren quitar se quitan solas y por mucho que tú te eches esto que es de de Bichy de laboratorio Bichy este serum rojo que se supone que es especial para las manchas B3 serum se llama o el que te eches niacinamida pone no te la va a quitar yo lo digo yo que no y el es que me hablo con coraje de este producto porque es que me acuerdo que me gasté 100 euros 110 euros yo con todo mi fe en la farmacia y digo a ver si esos tres productos me iban a quitar las manchas nada y este serum de Repair Health de Yepoda me gusta muchísimo he gastado varios productos de Yepoda pero tonta de mi tiré el bote así de rapidez y me gusta mucho me gusta mucho yo la marca de Yepoda también sabéis que colaboro con ellos desde hace más de 3-4 años me gustan muchísimo sus productos y en esta ocasión pues ha salido este gastado vale y este serum de Calostrum de Essence que también es buenísimo es verdad que sale más caro sale en 40 poco euros 41-42 pero es muy bueno yo esto fue de las primeras cosas que me enamoré de la marca de la tienda porque es que me lo eché y al tercer día yo no tenía un cambio en la cara brutal gracias a este serum este es el serum de la cara y el de los ojos me queda ya un culín que como ese gasto menos porque me he hecho muy poca cantidad en la ojera he dicho en los ojos en la ojera pues me queda un culín pero este ya agotadísimo gastadísimo vale y nos metemos con cosas de belleza perfumes gasté este de Halloween que me vino en una colaboración también de Aliexpress creo que lo pedí y mi favoritísimo de Essence el W171 que ya he gastado por lo menos 3 botes de este es mi favorito es que me encanta como huele es el está hecho con la misma esencia porque nuestros perfumes no son imitaciones están hechos en el mismo laboratorio laboratorio que es donde hace las cosas L'Oreal las cremas los perfumes de la alta gama salen todos del mismo laboratorio de perfumería y estos los nuestros son los únicos que no llevan el bote original pero que están hechos en el mismo laboratorio y procesados con la misma esencia de los que valen 80 euros de los originales y este es hecho con la esencia del de My Way de Giorgio Armani me encanta dura muchísimo te huele la ropa te huele el armario yo lo perfumo a los paquetes que os envío y siempre decir por favor que perfume es ese porque no puedo vivir se queda impregnado en el papel de la bolsa donde lo eche esto es cuántas personas me han dicho madre mía que perfume lleva con este y ese es el mejor piropo que te puedan echar que te digan uy que bien huele que perfume lleva ese es el mejor piropo porque si te dicen eso es porque de verdad huele bien pues el W171 de mi tienda de ese luego me salen también BB Cream gastada soperagotada de ese el tono 02 medium cara está agotado y no puedo vivir sin la BB Cream en cuanto lo repongan voy a comprar como yo que sé 4 o 5 gotas para que no me pase más super agotado mirad además se escurren super bien el formato es de pan de estos de que le vas pulsando y mirad que se lo chupa se chupa el producto se lo chupa entero hasta la última gota 30 mililitros lleva protección solar del 25 y aparte de ser BB Cream que maquilla tiene tratamiento anti envejecimiento o sea lo tiene todo protección solar anti envejecimiento y te maquilla y te hace un efecto buena cara alucinante de hecho he gastado también muchos gotes pero ahí me salen dos protector de labios el Carmex este me gusta mucho pero lleva también protección solar del 25 y de cacao de nuestra marca tenemos también el cacao de labios de Calostrum que también es muy bueno muy bueno estos dos son los que más me gustan el de nuestra marca de Calostrum y el de Carmex Rimmel Rimmel podría hablar una eternidad de Rimmel a mí el que era antes mi favoritísimo era este de Mercadona el Long Extreme de 3 euros y pico y el Maxi Volumen en doraditos de Mercadona que valen 3 euros y pico y yo era mi favorito estos dos que ahora ya no lo he vuelto a comprar os diré porque me gustaba mucho como dejaba las pestañas las levantaba mucho pero ahora os diré por qué no y este que es de Skin Research que me vino vale 70 euros el Rimmel 69 con algo me vino en una disfruta y para ser un Rimmel tan 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 caro a mí no me levantaba ni me hacía unos pestañones ni me miraba el gupillón la verdad es que el gupillón era bastante bonito bastante bueno gordo pero no noté yo a lo mejor tenía tratamiento efecto volumen máscara a mí volumen no me daba hasta el de Mercadona me dejaba las pestañas más que este que se supone que vale 70 euros yo compraré esto jamás en la vida me gastaré 70 euros en una máscara de pestañas no a no ser que me sobraran muchos millones pero que he tenido la suerte de poder probarla con la disfrutabos que me la mandaron de venir adentro prácticamente de regalo y pues eso que para el dinero que costaba para el dineral pues no te dejan unos pestañones increíbles y mi súper favoritísima favoritísima que aparte de maquillar tiene tratamiento de que te nutre la pestaña y tiene tratamiento que ahora mismo no me sale que es lo que esto traía aceite de jojoba que dice extra volumen esta es la la drama la máscara drama de Essen también me gusta mucho el gupillón tengo aquí dos botes gastados que estos ya son de la basura mira el gupillón como es es curvadito y bastante grueso que la parte de arriba las peina así y cuando te quieras hacerlas de abajo le das la vuelta y en la parte curva no te manchas me gusta mucho tiene unos pestañones increíbles mi hermana ya lleva una y usándola no se compra otra y cada vez que se maquilla con la máscara de pestañas todas las amigas las vecinas y tú le dices oye ¿qué máscara de pestañas usas? que qué pestañones? pues es la drama y también tengo la drama waterplus que esta la gasté este verano último que es exactamente la misma el mismo gupillo el mismo tratamiento vitamina E creo que también lleva y aceite para que crezcan las pestañas te las cuida aparte de maquillar te las cuida pero que te deja unos pestañones increíbles y la gasto mucho tengo aquí tres botes gastados pero yo no sé cuánto he gastado ¿qué os estaba diciendo? que porque ya no uso estas también te dejan unos pestañones increíbles y uso esta esta vale 3 euros y pico esta vale 17 ¿por qué? pues por algo tiene que ser porque con estas yo cada vez que me desmaquillaba que me costaba un trabajazo de desmaquillarme increíble cuando me desmaquillaba con mi bifásico siempre en el algodón aparecían 4, 5, 6 pelos de pestañas que levante la mano que no le pasa con estas que levante la mano y con esta me da cuenta con esta y con cualquier marca barata que mira aquí tengo otra esta es también de Mercadona de una colección que sacaron de Navidad estas son de Mercadona de 3 euros y algo pues vale pues te vale cuesta 3 euros y algo te hace un pestañón pero luego si todos los días se te quedan en el algodón 3, 4 pestañas 3, 4 pestañas 3, 4 pestañas pues dime tú a mí a ver qué estamos haciendo un melón con una casa y con esta dime es muy rarísimo que a lo mejor si te caes un día una pestaña es porque ya estaba que se te tenía que caer porque tiene su su ciclo de crecimiento del pelo pero no notas tú todos los días te desmaquilla el ojo y no sale ninguna pestaña o por lo menos como esta que sale entre 4 pelos de pestañas que es una burrada de diario con esta no con esta no será por el tratamiento que tiene por el aceite que las cuida que las alarga que las nutre no sé por lo que es pero tú te desmaquillas con esta máscara de pestañas y a ti no se te caen las pestañas no se te caen vale 17 euros 3,50 o 3,60 que valen estas pero que a mí me compensa bueno a mí es que me salen gratis porque las distribuidoras tenemos nuestras promociones nuestras cosas y me salen prácticamente gratis pero que me compensa mil veces que el que no se me caigan los pelos de la pestaña luego correctores pueden salir camuflas de Catriz de Catriz este ya no sé ni qué marca es Focaiur este que ya tampoco sé de qué marca es en fin correctores mira 1,2,3,4,5 este de Catriz y este de Mercadona pincel iluminador 7 este es verdad que lo gasté esta ya gastada es de Tarte que me gasté 30 euros justo cuando trajeron la marca aquí a España que no la vendían en España solo la vendían en Estados Unidos me costó 30 euros me gusta mucho es súper cubriente pero tienes que tener mucho cuidado porque te hace más envejecida si no sabes aplicarlo bien y poca cantidad y te hace pliegue en la zona de la ojera y te la cartonea mucho te pone aspecto envejecido de muy acartonado vale 30 euros y yo ya mi favorito que no puedo vivir sin él sin él sin él es este de aquí de Essence porque tiene tratamiento de ácido hialurónico te trata la ojera y te trata la zona aparte de maquillar y tiene protección solar del 15 muy importante porque aquí en la zona de la ojera nunca echamos protección solar pues esta aparte de maquillarte no te hace pliegue no te hace acartonado no te hace envejecido la zona no te la cartona tiene movimiento tiene elasticidad porque tiene tratamiento aparte de maquillar tiene tratamiento son de estos de palo te dura muchísimo que le vas dando al clip como de bolígrafo y va saliendo el producto te lo pintas con el pincel y luego yo con una esponjita pues me la doy yo utilizo el tono 01 y el 02 el 02 en verano que estoy más morena y el 01 en invierno que estoy más blanca es el que llevo ahora mismo puesto y no lo cambio por nada esto la BB Cream y la máscara de pestañas son los tres productos que yo me he hecho de diario que no me acartona la cara que no me hacen efecto envejecido que no me dan grano ni me dan nada y que yo de diario aunque no me eche más nada de más nada de más nada estos tres siempre 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 los aplico todos los días la máscara de pestañas la BB Cream y la anti ojera y encima le estoy poniendo protección solar pues que mejor que más me cuenta y para terminar con este un bizcocho que este vídeo sé que se ha hecho larguísimo perdonadme aunque yo me he hecho mi agua de rosa pulverizado de diario que me da nutrición me da refrescada y me fija el maquillaje no podemos discutir que este de Urban Decay el fijador de maquillaje al night cuando este me lo he hecho exclusivamente que es un fijador de maquillaje pi 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 cuando tengo una boda tengo un evento me maquillo por la mañana y sé que voy a tener que estar hasta por la noche un evento de día o eso una boda algo que quiero que se me quede el maquillaje ahí tieso y quieto y parado este es carete vale casi 20 euros el bote pero pues es muy bueno y con esto es mi cocho hasta mañana a las 8 hasta aquí el vídeo de hoy a la ganadora que lo vuelva a decir Esther Pinedo Muñoz para que se ponga en contacto conmigo pues abajo tengo los correos electrónicos o por whatsapp me escriban y yo se lo hago llegar el regalito a su casa y que muchas gracias por estar ahí un día más la semana que viene os espero dos días por el canal el jueves y el domingo que os quiero mucho muchísimo y nos vemos muy prontito en el siguiente vídeo chao 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 chao